¡Saludos! Hoy toca plantar un alibustre. ¿Queréis saber cómo se planta un alibustre? Atentos al vídeo. ¡Vamos! ¡Alibustre! Son árboles muy interesantes porque tienen dos floraciones, generan fruto para los pájaros y además no pierde la hoja, lo cual significa que en invierno es un refugio perfecto para ello. La fruta del alibustre es muy pequeñita y les encantan los pájaros. Eso ayuda a que nuestra fruta sufra menos estrés. Es un árbol que le gusta crecer en zonas húmedas, sombrías, pero también aguanta sequías y el sol. La verdad que es un árbol multiusos. Por otro lado, también se pueden hacer cortes muy bruscos y volverá a rebrotar. Cuando ese rebrote genere sombra hacia los árboles fructificadores, se cortará y esa masa que se ha cortado se aplicará en los cepellones de los árboles productivos. Cuando cortemos ese árbol se abrirá un claro y eso hará que la luz incida más en los frutales que a nosotros nos interesa. Queremos plantar un alibustre en una línea de tríos. Estas son las líneas de tríos. ¿Tríos por qué? Porque estamos poniendo diferentes frutales en la misma línea. Podríamos colocar solo higueras, pero eso haría que si esta higuera tuviera una enfermedad, pasara de esta a la siguiente y a la siguiente. Por eso en este caso tenemos aquí una higuera, en ese palo que está ahí será un cerezo, allí tenemos un limonero, el siguiente será otro cerezo de otra variedad y allí al final tenemos otra higuera. Entre esos frutales tenemos estos árboles funcionales. En este caso tenemos aquí un alibustre y hay otro alibustre que hemos plantado. Están a tres metros de ese árbol frutal y de ese árbol frutal. Está escorado de la línea. ¿Por qué? Porque de este árbol a ese árbol van a ir frangüesas. De tal manera que este árbol tendrá la altura máxima, luego tendremos los alibustres con una segunda altura, la tercera altura lo harán las frangüesas y la cuarta altura será para las consueldas, los aliums, los diferentes bulbos que coloquemos. Aquí lo que estamos haciendo es una mezcla entre bosques comestibles y silvopastoreo. En estas zonas libres lo que vamos a hacer es pastorear en un principio pollos para huevos o pollos para carne y a posteriori podríamos transitar por aquí vacas, ovejas e incluso caballos. Los árboles también, como veis, tenemos aquí justo una pendiente bastante inclinada, harán de refuerzo y haremos de manera natural una especie de terraza. Poco a poco ya se está formando. Tenemos una línea ahí arriba, dos, y la tercera que estamos formando aquí. Bueno, tengo que ir a por el alibustre que hemos dicho. He seleccionado previamente unos árboles que me interesan, ¿vale? Y os los voy a enseñar. Mira, justo aquí, esto es un fresno. Ahí está. Ya lo tenemos marcado. Este también irá a las líneas. Mira, este es un avellano. Son árboles locales de la zona, adaptados a estos espacios. Es un alibustre de dos años, más o menos. Y lo que vamos a hacer es, con la pala, hacer un cepillón lo más grande posible para llevar la mayor cantidad de raíces. Vamos allá. ¡Gracias! 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 Ya tenemos aquí el árbol. Vamos a hacer el agujero aquí. Y lo ideal es hacer un orificio el doble de grande que el volumen del cepillón, del tiesto en el que venga el árbol, ¿vale? O de la masa radicular si viene a raíz desnuda. ¡Al ataque! ¡Gracias! 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 Metemos el árbol, veis, este volumen, aquí está el doble. Lo que hemos hecho es soltar las paredes para que las raíces puedan entrar y luego la parte inferior también para que las raíces no tengan problema para profundizar. Ahora lo que vamos a hacer es esta tierra que hemos sacado, la vamos a mezclar con tierra buena y LURPE NATURAL SOLUTION SUPER SOIL. Vamos allá. Vamos a ir mezclando las tierras, ahí tenemos un poco de compost y aportamos la tierra que hemos sacado del orificio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tenemos la tierra mezclada en la carretilla, esta tierra que nos va a sobrar lo voy a colocar aquí como si fuera un labio de retención de agua y pasaremos a plantar el árbol. ¡Gracias! ¡Gracias! Le falta un poco de altura. ¡Gracias! 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 Vemos que el árbol tiene una curvatura natural hacia allí, en este caso, en mi caso, es hacia el noreste, que es por donde vienen los vientos predominantes. Si éste está torcido hacia allí, lo que hará es mayor fuerza contra esos vientos y no se doblará. Si estuviéramos haciéndolo al revés y vinieran por allí los vientos predominantes, este árbol acabaría roto, aunque tuviera un tutor. Compactamos un poquito la tierra para que no queden bolsas de aire y vamos aportando poco a poco. la tierra que hemos mejorado. Este alibustre no es injertado, entonces nos da igual si lo enterramos aquí o lo enterramos aquí. Saldrán raíces. Al ser un árbol injertado no podríamos esconder el injerto porque generaría chupones y perdería fuerza la variedad. Más adelante haremos un vídeo respecto al tema. Aquí tenemos todos los ingredientes para terminar con la plantación de este árbol. Este va a ser el tutor, que lo vamos a poner justo a la contra de los vientos predominantes. Es decir, así. Un solo tutor. Lo ataremos con el macarrón para no hacerle daño al árbol. Luego, la parte inferior lo vamos a cubrir con este cartón. Y con ese, así. De tal manera que solo quede este hueco libre. Para terminar, remataremos todo con este acolchado. Tanto el cartón como el acolchado evitará el crecimiento de malas hierbas, mantendrá la humedad en el suelo, mantendrá la oscuridad, de tal manera que la microbiología subirá hasta aquí arriba. Gracias al mulch, el árbol se mantendrá sano durante más tiempo. Y luego los trabajos de mantenimiento bajarán a un mínimo. Ya hemos colocado el tutor. Lo hemos sujetado con el macarrón. Le hemos hecho un cruce aquí, para que no se acerque demasiado al árbol. Este árbol, como veis, es bastante fino. Gracias al macarrón, le permite moverse con el viento. Pero si el viento predominante le empuja, ya el tutor está trabajando. Y si viene del sur el viento, aquí también el tutor está trabajando. Finalmente, para terminar con la plantación del alibustre, lo que vamos a hacer es aportar una buena cantidad de agua, para que las raíces entren en contacto con el suelo local y el árbol empiece a funcionar lo antes posible. Hola. Ya han pasado varios días, y bueno, así es como tenemos la línea de los árboles. ¿Sí? Os lo voy a enseñar. Bueno, aquí tenemos ya los árboles colocados con su protector. Esta es la higuera. Hemos colocado un cerco de madera. Son avellanos, alibustres, viejos, podridos. ¿Vale? Tenemos aquí un árbol frutal, y allí con el protector el otro. Y entre unos y otros, frangüesas. Frangüesas, nuestro alibustre, con su cartón. Lo mismo aquí, la frangüesa. Ya veis. Ahí está. Está brotando. Y todo lo demás hacia allí. El cerezo. Más frangüesas. Otro alibustre. Frangüesa. Esto es un limonero, cerca de casa. Más frangüesas. Un fresno. Frangüesas. 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 Y aquí tenemos otro cerezo. ¿Veis? Y ahí arriba están los otros. Vamos a hacer exactamente lo mismo que esto. Espero que os haya gustado. Que hayáis aprendido algo. Y nos vemos en la siguiente. Amor. Amor.